conversa con él. Así es, muchísimas gracias compañeros. Concluyó esta marcha hasta Casa de Gobierno el ingeniero Salvador Nazarala, me acompaña también designado presidencial, que sigue ahora. ¿Voc tiene una agenda, ingeniero? Sí, después de esta exitosa primera actividad, ahorita que tú me estás entrevistando apenas han transcurrido 72 horas desde el día que nos reunimos y decidimos formar el bloque de oposición ciudadano Voc. El cuarto de crisis estuvo reunido hasta llegar a este éxito y hay dos personas de cada partido que están reunidas planeando el futuro. Yo espero que con esta demostración, Xiomara Castro, que es la máxima autoridad del país, tome medidas para autorizar inversión, porque si la gente no tiene trabajo, la gente se va a seguir muriendo de hambre y va a seguir escapando del país. ¿Debe ser este tema una de las acciones o actividades a priori a finales del año 2023? No, la tiene que hacer inmediatamente, incluso yo aprovecho aquí para decirle que si yo soy el problema, yo me puedo perfectamente retirar, renunciar, pero le pongo de condición a ella que cambie a todos esos ministros y que quite al familión. Si ella pone una buena ministra de finanzas, un buen ministro de economía, un buen ministro de educación, un buen ministro de energía, un buen ministro del ENE, si ella pone profesionales capacitados, que los hay en Honduras, a pesar de que muchos se han ido, el país cambia, se empieza a generar empleo y la gente tiene oportunidades. ¿Es la familia de la presidenta Castro y estos ministros que usted ha mencionado que le han afectado la administración de la presidenta Castro? Yo creo que no, yo creo que ella más bien debe confesarle al pueblo que quien está manejando a todos estos ministros es su marido, Mel Zelaya, que no es ella, que no lo han dejado. Y es que Mel Zelaya no estaba en la ecuación. Mel Zelaya usurpa el poder que el pueblo hondureño nos confirió a Xiomara Castro y a mí. Por eso hay un acuerdo, pero él no respeta la firma ni la palabra. Mel Zelaya no es una persona de honor. ¿La situación sigue así y no recapacita, por decirlo de alguna manera, con las peticiones que ustedes han hecho que nos espera para 2024? Porque empezaría también un proceso político. No, a mí me preocupa, y yo creo que una de las cosas que aceleró la formación del BOC es el hecho de que empezó a inmiscuir el Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo. Cuando se empieza a perder la independencia de poderes, ahí el país deja de ser democrático y deja de ser un Estado de Derecho. Entonces, cuando ella publicó, Xiomara, el acuerdo del CAF, sin que lo hayan aprobado los diputados del Congreso Nacional, ahí es una clara injerencia del Poder Ejecutivo en el Legislativo. Y cuando el bien repasado llamó para el 29 de agosto una marcha de la gente del pueblo hacia el Congreso, ella no lo puede hacer porque ella es la Presidenta. Entonces, ella está teniendo injerencia en el Congreso. Entonces, eso que le va a significar unas multas, multas que le significan más pobreza al pueblo hondureño, ella tiene que parar con esas actitudes. Eso no es democracia, eso no es Estado de Derecho. Usted está en un gran problema, y le digo porque está del lado del pueblo, pero también es parte del gobierno. ¿Qué percepción cree usted que tiene el pueblo de esta situación de gobierno? Yo ya dije que estoy preparando mi renuncia, la iba a presentar esta semana, la tenemos lista. El problema, que por esta actividad del VOC, que fue una actividad urgente después del llamado de Xiomara a que la gente vaya a invadir el Congreso para tomarse el Congreso, puede hacer lo mismo, puede decirle a la gente, aunque no tenga mucha, pero si van armados y eso, y pueden meterla al Constituyente. Usted fue electo por el pueblo y no puede darles el gusto, aunque no lo quieran en el gobierno, usted es parte del mismo. Correcto, pero yo quiero saber qué es lo que le estoy dando la oportunidad a Xiomara para que cambie. Yo sé que yo fui electo por el pueblo, si el pueblo me dice a mí que no me salga, yo no me salgo. La mayoría del pueblo me dice que siga ahí. ¿Usted una consulta como designado se puede o no? Ni cómo. ¿Usted ha planteado que va a ir al Congreso? ¿Ahí qué tendría? ¿Cuál sería el proceso en el Congreso? Las renuncias se presentan, pero el secretario del Congreso, Carlón Zelaya, tiene la facultad de someter la discusión o no. O sea, quedo en manos de gente que me adversa, gente que no tiene conocimiento, gente que lo único que tiene es maldad, afinidad con las drogas, o sea, gente mala clase. ¿Para usted no tiene sentido entonces su cargo como designado, ingeniero? Es que en la Constitución el cargo dice, el designado hace lo que le ordena el presidente. Yo cuando firmé el documento no pensé que la Constitución iba a prevalecer sobre un documento de hombre, de valor, de moral, que firmó en el caso Mel Zelaya y lo firmó Xiomara Castro. El documento público que lo hemos mostrado en los últimos días, ellos estafaron al pueblo hondureño. Bueno, si yo te digo que te voy a dar algo y no te lo doy, te estoy estafando. Bueno, ellos dijeron, vamos a gobernar junto con Salvador, por eso tuvo tantos votos. Ella solo tenía 500 mil votos, el Partido Libre. Y si hacen una marcha, te garantizo que no llega ni la décima parte de lo que llegó hoy con el BOC, con el bloque de oposición. ¿Cómo está en el pueblo hondureño? Bueno, que si yo soy el problema, yo no tengo ningún problema, yo no me muero por ser presidente ni por nada por el estilo. A mí la política me cuesta dinero, yo estoy porque el pueblo me lo pide. Yo solo le pido a Xiomara que en estos dos años que le quedan, que nadie le quiere dar golpe, que cambie a su familión, que quite a su familia, que tiene sueldo. Tiene una hermana, tiene familia en el servicio exterior, Rixi tiene una hermana de cónsul y tiene su hija en un puesto diplomático en Europa. El montón de personas de esas dos familias, no puede ser, tiene el hijo de secretarios y no puede ser el ministro de defensa sobrino de ellos. Yo le pido a eso, cambie, yo le puedo poner la gente en los ministerios, que fue lo que el pueblo votó, y yo me hago a un lado. Y dejo que los ministros funcionen con ella, porque son gente capaz, que sí puede cambiar el país. Muchísimas gracias. El ingeniero Salvador Nasralla, y también designado presidencial, parte de los dirigentes de VOC, que ha concluido ya esta marcha y escucharon ustedes sus conclusiones sobre esta situación. Es nuestro informe junto a Alan Godoy con ustedes. Bien, muchas gracias. Gracias Fanny Zúñiga. Continuamos con más información. Nos vamos a ir ahora...